de 12 gracias a 9 de junio también es sonido pirata hoy hoy nos acompaña saludos para Trascadita la Bella, saludos saludos Cholondrina saludos Cholondrina la vaca sonidera desde Pueblita la Bella Cholondrina, Cholondrina, saludos y ahí es un amigo de Chocumín Colorado que me tiene hoy nos acompaña porque nosotros quisimos acoplasernos a por vivir con ustedes les dejamos que toda la gente se limita saludos gracias la presidenta doctor Ortega muchas gracias de parte de saludos pirata desde León, Guanajuato para todos ustedes les da muchas gracias que todos juntos el día salió hoy sonido que pague la diferencia que marca el rinco y el sabor con su estilo y su música yo le doy las gracias gracias a toda su gente ya llegamos y una vez más le damos gracias hasta todas las agentes y una vez más le damos gracias gracias por estas manchas de cariño y hasta te desechas hasta te desechas gracias, muchas gracias y hasta te desechas y hasta te desechas ya tenemos las playeras de este lado también ya trajo las playeras y los objetos de sonido pirata y el senado sonido pirata sonido pirata sonido pirata sonido pirata vamos a ver si los de seguridad nos van a dar chance que se suman unos cuantos o que se suman algunos niños porque vamos a grabar a las redes sociales amigos no se que tanto peso aguante el temblete no se que tanto peso soporte vamos a dar chance por ahí los amigos de seguridad gracias a toda la gente de que te apunto le doy muchas gracias queremos iniciar de la mejor manera queremos ver toda la gente con la mano arriba mano arriba ya va a dar chaputín colorado manita de cuerpo no chaputín colorado no vamos a bailarla palmas venga ya un punto palmas ándale querido ya vamos a bailarla venga las palmas la mami loquita vamos a bailarla ya llegamos ya llegamos de mi abulgo el gara de mi abulgo el corno de la entrada fernudo ya llegamos todo el mundo arriba viene 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 que es que es lo como se sentimos del sabor ya llegamos vamos a bailarla venga 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 Ya saben antes de mi piramita y junio Y a Chodosina ya saben antes de mi piramita y junio A ver mi niño Este es el vaso de Chavito, mi niño Eso, 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 eso Ya saben antes de mi piramita y junio No Chodosina Te canto Paco Padre, Chodosina Te canto a la semillita por todo tanto Chodosina Es el gordo de Neucarpa Vamos a ver, anda, anda el Chacudín Coronado Y a Chacudín Coronado Ya llegamos a Ya está ganando la vaca de Chavito La vaca de Piracera Ahí me muéganos Andan el Chacudín Necesitamos parejitas para Chacudín Coronado Necesitamos parejitas para Chacudín Coronado Viene, 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 viene y y y y y y ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Abiéntense el palco de Chavito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! 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 ¡Saludos! ¡El bochito pidió unos días de descanso! ¡El bochito está de descanso! ¡Vamos unos días! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! ¡Los vingentes de Yacuán! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Ay, mi robo! ¡Mi robo! ¡Ya llegó el torneo Calpa! ¡Sabroso! ¡Hazte el pitillo! ¡Que se oiga! ¡Ahora! ¡Acuérdese! ¡Moverece tu mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y también a tu papá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a mirarla! ¡Ven si se la saben desde! ¡Mi bol es un moñeco! ¡Un guapo de cartón! ¡Los vingentes de la carita! ¡Con acuento cabal! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a mirarla! ¡Todo el mundo arriba! ¡Taca! 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 ¡Pengase tu favor! ¡Ya llegamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba! ¡Los siguen pirata mayor! ¡Muy dicho! ¡Miquito Alcateo! ¡Rubino Malacá!